¡Libran, llegó la puta! ¡Lo ericen las putas! ¡Libran, llevaren! ¡Libran, llevaren! ¡Libran, llevaren, llevaren! ¡Libran, llevaren! ¡Papai, ahora te voy a nacer la adentro! ...mira, mira... ...me dieron... Vamos a tratar de graficar en lo posible... Voy a tratar de hacer un zoom, Bien, ahí vamos a tratar de mostrarles, estamos ya en este operativo, este nego operativo que se ha realizado. Gracias por ver el video.